Hola almas, hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot Hoy. Tengo tu horóscopo Libra, vamos a sacar muchos decks. Empezamos ya con tu mensaje del universo. Vamos a ver qué mensaje hay directo. Para vos, Libra, guía espiritual, abro mi corazón y mi mente para conectar con mis guías espirituales de luz que me muestran a través de la intuición el camino correcto y me llenan de luz y amor. Tu conexión con esa guía espiritual está ya en camino, la estás transitando ahora, aprovechá y lo vas a recibir mucha data del universo. Vamos a ver tus energías, Libra. Libra, ¿qué energías hay con Tarot Hoyosén tuyas? Luego vamos a desplegar Ryder White para dar las energías de tu persona especial. Quedate en este video si tenés mucha más data, Libra, guía. Represión, nueva visión, renacer y abundancia. Hermosas cartas en tu energía te salieron, Libra, me hablan sobre toda esa situación que viviste de tensión, estrés, bueno, que te trajo mucha ansiedad, probablemente está llegando a su fin. Se ve que pudiste obtener una nueva visión de la situación, quizás algo más objetivo o, bueno, una mirada diferente de lo que atravesaste. Te llenó de energía, te llenó de paz en el alma. Estás salando a un nivel ya casi culminando esa sanación. Vas a atravesar ese renacer que te va a dar fuerzas para afrontar esta nueva etapa, este nuevo propósito. Esta nueva propuesta que te da la vida, Libra, ¿sí? La abundancia, bueno, ¿qué te puedo decir sobre esa palabra? Todo lo que decretaste lo estás manifestando, o sea, de tu pareja, tus bienes, tus amistades, tu familia. Mira, todo lo que querés y lo decretás como ya obtenido, eso lo estás manifestando, viviendo en abundancia plena. Viene esa abundancia, Libra, para vos. Disfrutala. La hermosa lectura empezó. Bueno, vamos ahora a seguir con tu persona especial. Primeramente, Libra, vamos a sacar los signos fuertemente involucrados en esta lectura que pueden pertenecer al sol de tu persona especial, luna, ascendente, Venus o quizás algún otro planeta de tu carta astrológica o la de tu persona especial. Conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Ya están saliendo signos de Acuario, Leo, Sagittario, Géminis, Fuego y Aire, Azul, Tauro. Vamos dejando acá, se vean. Bueno, estos serían los signos que podrían ser de tu persona especial, ¿sí? Vamos ahora a empezar con la lectura, qué siente, qué piensa y qué hará. Sacando las energías principales, con tarot egipcio. Luego desplegamos con tarot rider, white, rosas, luz. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará. Qué siente, qué piensa, qué hará. Te recuerdo que tenés esta lectura disponible, ¿sí? Y otros servicios holísticos, comunicáte a mí, WhatsApp y te paso toda la data. Vamos a mezclar ahora las rider. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, supernova, tarot, hoy. Que actives esa campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Que compartas este video en tu perfil, amigos, amigas, para que también tengan su lectura. Seguirme en mis redes sociales, en Instagram, supernova y un bajo, tarot, en mi fanpage de Facebook, supernova, tarot. Ahí subo Reels a diario, no te los pierdas. Suscribite y dame tu apoyo con tu like. Gracias por todos los comentarios, los leo todos. Y me ayudan muchísimo a que se difundan estos videos, así que gracias por comentar. Vamos a ver qué siente. ¿Qué piensa de copas? ¿Cuánto deseo, cuánta pasión? Es una persona que quiere trabajar en la relación, quiere un nuevo inicio, ¿sí? Porque siente que lo que siente por vos no lo siente por nadie. Más allá de la situación, lo que hayan vivido, son sentimientos de una copa llena de amor, de rivalza, de amor. Estos son nuevos inicios, para algunos es el comienzo de una nueva etapa, en lo romántico, en una relación nueva, la etapa de enamoramiento, full, con personas que ve como, no sé, su diosa egipcia y le encantás, hombre o mujer, no importa el sexo, acá no importa la energía. Y está decidido, decidida, que no hacen las cosas de manera muy seria, trabajar sobre esto. Si tuvieron una pelea hace poco, esta persona quiere trabajar sobre esa pelea para que puedan evolucionar como pareja. Si estás en contacto cero, esta persona se va a comunicar. ¿Qué hará? Sale la comunicación directa. Puede haber más peleas, ojo, es una energía bastante fuerte la que sale, mucho signo de fuego y aire. Si sos fuego y tu pareja es aire, por ejemplo, imagínate, si aviva más el fuego, en todo sentido, ¿no? En las peleas también. Pero bueno, sos como su obsesión, podría decirse. Te desea muchísimo y le gustaría poder decírtelo, verte, concretar, todo. ¿Sí? Sos gran parte de su, no sé, fantasía, podría decirse. Y como te dije antes, está libre de acá, hay una persona que quiere trabajar en la relación, que está dispuesta, que va a poner todo. Y se ve también, bueno, que quizás podría ser un poco cerrado, medio orgulloso, orgullosa. O sea, difícil de la comunicación puede ser difícil, pero acá se ve mucha pasión, amor. Entonces, bueno, es como que se sigue y se sigue intentando por todo lo bueno que es mucho. Podría ser una perspectiva. Pero bueno, también me quedo acá, Libra, con este inicio que vas a tener. Así que si estás soltero o soltera, encontriste a alguien, probablemente esa persona ya tenga muchas ganas de hacer una propuesta de amor. ¿Sí? Buenísimas cartas, Libra. Se viene esa propuesta de amor. Vamos ahora a sacar un mensaje de los ángeles del amor para vos, Libra. Perdonar y aprender, amar es dar, exprese su amor, libérese. Son todas cartas, Libra, de enseñanza, ¿sí? Donde se ve que tu persona especial está dispuesto o dispuesta. Láncese del primer paso. Así que, tremendo mensaje de los ángeles para vos, Libra. Vamos ahora a hacer la canalización con este oraculo tan preciado que tengo, mensaje del corazón. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Llega la noche y venís a mi mente. Quisiera que me creas, digo la verdad. Sueño con vos todas las noches. Pienso si me darás otra oportunidad. Hay que empezar de cero. Sueño con un futuro juntos. Esta persona, como dije, Libra, está con la propuesta ahí abriendo la puerta. Es momento de cerrar el ciclo, pasar página. Bueno, Libra, me encantó tu lectura. Dejame en los comentarios si conectaste. Decretalo también. Estás en la etapa de manifestación. Me encantó hacer esta lectura, Libra. Van a venir muchas más. Así que, seguidme en mis redes. Suscribite a mi canal para estar actualizado, actualizada. Cuál es el mensaje del universo que hay para vos. Te mando un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.